Voy caminando entre cuartos oscuros Al lado mío se escuchan murmullos Solo en la habitación Escribiendo otra canción Voy caminando entre cuartos oscuros Al lado mío se escuchan murmullos Solo en la habitación Escribiendo otra canción Yo miro difícil que cambie esta vida Ya estoy bien quemado por la policía Camina conmigo por todas las vías Te invito a unos fumes para que la vida Tenga más colores de los que tenía Fue un gusto María por la compañía Me da una alegría mirar a mi click Escribiendo más temas para toda la banda aprendida Por eso me gusta gastar la saliva Tengo mil motivos para estar en la cima Malos comentarios no los tengo encima Yo sé cómo llevo este rumbo de vida Mi estilo mejora pasando los días De rato me miran los que no creían Viviendo del sueño que tanto anhelaba Voy caminando entre cuartos oscuros Al lado mío se escuchan murmullos Solo en la habitación Escribiendo otra canción Voy caminando entre cuartos oscuros Al lado mío se escuchan murmullos Solo en la habitación Escribiendo otra canción Hoy salgo de casa Y voy bajo el efecto Efecto peligroso Firme mi trayecto Una vida adictiva De locos suicida Digan lo que quieran Sé que voy pa' arriba Yo Dijo dijiste o dijero No entiendo nada Mejor me sordeo Voy en mi mundo buscando el dinero A muchos les gala Porque suenan feo Lero, lero El karma llegó Todo se paga Bueno o malo No obrar en vano Dijo el señor Pero era tan bueno Que el diablo salió Un exorcismo Para este loco Tengo demonios Hablando en mi coco Solo son poco En los que confío Difaman, difaman Se nota lo ardido Estoy buscando Las bachas perdidas Estoy viviendo Lo que tú querías Como me encula Que suena una base Me mento en corto Y ya nadie la hace Sigo viviendo La vida del loco A la vecina Robándole el foco Entre el peligro Caminan mis locos La vida se me acaba Poco a poco Y ya La vida se me acaba Poco a poco Eso eres Sigo man Y yo Voy caminando Entre cuartos Oscuros Al lado mío Se escuchan murmullos Solo en la habitación Escribiendo Otra canción Voy caminando Entre cuartos Oscuros Al lado mío Se escuchan murmullos Solo en la habitación Escribiendo Otra canción Solo en la habitación Solo en la habitación Gracias.